¿Cómo funciona un centro de transformación? Aunque a diario nos cruzamos con ellos, son unos grandes desconocidos. Y eso que son los responsables de que se encienda la luz cuando pulsamos un interruptor. Su función es transformar la energía que les llega de la red en alta o media tensión, a un nivel de tensión más bajo, para que pueda usarse en hogares, comercio e industria. Pero no solo eso, también distribuyen y reparten la energía según la demanda que haya, o cortan el paso si hay algún problema. Es decir, garantizan la seguridad de la red y un suministro responsable. Y esto es gracias a la tecnología de los sistemas de protección y automatización que incorporan. Hay diferentes tipos de centros, incluso subterráneos, pero todos tienen unos elementos comunes. La envolvente o revestimiento exterior, que es esa especie de casita de hormigón prefabricado de ladrillo o de chapa. La celda, que es el elemento de mayor complejidad tecnológica y varía según su función. Es como un interruptor gigante que corta y deja fluir la energía. Además, cuida de la seguridad de la red, incluso en las condiciones más adversas. Los relés de protección, que permiten monitorizar los valores de corriente, tensión, operar en remoto, obtener el histórico de fallos, son una auténtica revolución tecnológica. El transformador, para aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico. Y por último, el cuadro de baja tensión, que distribuye y protege la energía hacia los puntos de consumo. Ahora solo falta conocer cómo funcionan. La energía llega de la red eléctrica al centro de transformación y se distribuye a través de las celdas de media tensión. Lo habitual es que haya un anillo de entrada y salida junto a una celda de protección que hace de escudo del transformador. Por ejemplo, ante una sobrecarga en la red. El transformador reduce el valor de tensión y aumenta el valor de corriente. Así se obtiene una gran cantidad de corriente eléctrica que se distribuye a través del cuadro de baja tensión por numerosas salidas. Una vez adapta la corriente a su valor ideal, la energía llega a nuestra casa, a nuestra oficina y a cualquier punto de consumo, haciendo que todo funcione como un reloj suizo. Por eso, los centros de transformación son vitales para una red eléctrica inteligente. ¡Suscríbete al canal!